¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Pero tu boludo el pilón! Y tu madre en la obra se me echa al pilón ¡Ooooh! ¡Amaquete del cuello, cuello! ¡Joder, espérate, cabrón! Pareces el dato ¿Qué quieres hacer tío si mi ira ya desato? Tú solamente eres un toyaco ¿Quieres ligar con pavas, con ese jodido aparato? ¡Ooooh! Toyaco, ¿pero qué me vas a contar? Tú eres amabiconado ¿Eres tú el que ha creado el nuevo filtro de Instagram? ¿No pidas? ¡Es colo! Mira, tío, sabes que da igual este tecnia la mierda Pareces un yonki de las 3.000 viviendas ¡Ooooh! ¡Pareces un yonki! Esto es Aldaya y te pareces a uno que se llama el puto trombi ¡Ooooh! 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 Puto trombi ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!